Música 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 No, pues la calidad el cliente la lo ve el cliente es el que manda a aquel lugar va. Los clientes siempre nos dicen que que riquísimos están los raspados y pues a uno le da gusto ¿verdad? y así sigue mejorando uno el trabajo. Cuando vengan a Concordia no dejen de venir aquí a los raspados Dolmanoe. A un costado de la iglesia, aquí la camionetita roja. Música Música Música